hola qué tal chicos y chicas de youtube cómo están en este momento les voy a mostrar la última versión del gb whatsapp que salió hace muy muy poquito y es una versión que tiene bastantes cambios tiene muchas cosas interesantes que me gustaría compartirles por acá tenemos en el apartado de actualizaciones vamos a encontrarnos con la versión 17 que es la que ya está en este momento instalada sin embargo muchos de ustedes quizás no la hayan actualizado porque tiene la versión creo que era 16.20 creo que era la anterior pero bueno aquí estamos con la 17 si no les sale todavía pues la opción de descargar directamente le vamos a dar acá en buscar actualizaciones y aquí les debería salir si no pues le dan en actualizar desde la web y eso nos va a llevar a la página oficial del gb whatsapp bueno la de android waves que es donde están de hecho acá están las últimas versiones del gb whatsapp y del whatsapp plus vale en este caso por ejemplo la descarga sería para el whatsapp para el gb whatsapp acá le vamos a dar en direct download o en mirror download el direct download lo que hace es descargar la versión directamente y el mirror download lo que hace es buscar un enlace alternativo ya sea en mediafire o algo así para que lo puedan descargar lo descargan y pues lo instalan con el proceso de siempre simplemente instalan la aplicación y se instala como actualización si no les permite instalarlo así desinstalan la versión que tienen ya instalada no sin antes haber hecho una copia de seguridad que la pueden hacer muy fácilmente yéndose al panel de ajustes ahorita les voy a hacer un poquito más también tienen la posibilidad de descargar desde acá el whatsapp plus si ustedes se vienen acá y le dan en apps perdón a ver a ver le dan por acá en apps perdón en mods que son las aplicaciones modificadas se van a encontrar esto con un poquito de todo todas las versiones que ellos manejan y pueden buscar aquí directamente la primera que es la de whatsapp plus la última versión y la van a poder descargar desde acá también de manera muy sencilla mismo proceso del jv whatsapp vale yo siempre les voy a recomendar el jv whatsapp que me parece una aplicación más completa y que tiene algunas ventajas bien volviendo entonces a la aplicación del jv whatsapp acá si ustedes quieren hacer la copia de seguridad por si les toca instalarlo de manera forzada pues teniendo que desinstalar la aplicación primero tienen que venirse acá al menú principal le dan clic derecho en la parte superior derecha le dan ajustes chats y por acá le van a dar en copia de seguridad hacen clic acá y con eso se les hace una copia de seguridad local de la aplicación recuerden que el jv whatsapp ni ninguna otra aplicación no oficial puede hacer copias de seguridad en la nube ninguna de estas que no sean oficiales puede hacerlo todo tiene que hacerse de manera local importante tener este dato en cuenta vamos a mirar entonces un poquito acerca de las actualizaciones que esto están nuevas en la aplicación en este caso lo vamos a ver sencillamente ingresando por acá en el apartado actualizaciones le vamos a dar en historial de cambios y aquí nos muestra todos los cambios que se hicieron desde la última versión hasta la versión actual que son bastantes desde la 16.20 hasta ahorita hubo muchas transformaciones muchas cositas que se añadieron entonces pues vamos a poder mirarlas un poquito más a detalle lo primero que voy a hacer es seleccionar todo lo que está por acá la seleccionó así y esto les recomiendo que lo hagan seleccionan por acá pues no les voy a mostrar muy a detalle sólo les voy a mencionar algunas cositas básicas vamos a seleccionar todo le vamos a dar en traducir en mi caso utilizo la aplicación de google translator y con esta voy a poder traducir pues todo lo que lo que acaba de copiar aquí del inglés al español aquí me muestra entonces la actualización que la base ahorita en la 2.22.10.73 hay bastantes cositas a la hora de de esto de de pues enviar mensajes por ejemplo reaccionar a mensajes nosotros tenemos la posibilidad de reaccionar mensajes desde hace rato en el whatsapp sin embargo las personas que tienen la aplicación tradicional tienen la posibilidad tenían la posibilidad de enviar o bueno si la tienen de enviar reacciones personalizadas por ejemplo enviar como reacción un sticker o un emoji diferente a los cinco que aparecen ahí por defecto bueno nosotros ya tenemos esa esa posibilidad y es el primer cambio que sale aquí de características habilitado a enviar cualquier emoji cosas así escuchar notas de voz escuchar notas de voz bueno en segundo plano por ejemplo si ustedes lo recuerdan el jv whatsapp cuando te salías del chat no se puede no se seguía reproduciendo la nota de voz que estuviese escuchando ahora ya se puede hay muchas muchas más cositas por ejemplo el doble clic para para darle me gusta a un mensaje hace doble clic y con eso ya puedes darle me gusta un mensaje muchísimas más cositas pero bueno eso espero que lo vayan viendo con detalle pueden ustedes ingresar por acá y ver todo lo nuevo que hay para que se enteren de qué fue lo que se subió listo eso sería como que la actualización por ejemplo en este chat y yo puedo hacer doble clic aquí y ya le di me gusta este mensaje puedo quitarlo o por reaccionar por ejemplo acá con más cositas tengo un montón de opciones acá para reaccionar con stickers y todo básicamente eso entonces hay bastantes más cositas hay mucho mucho que mirar de la aplicación pero eso es un tema que espero puedan ir practicando ustedes puedan ir por su cuenta aprendiendo un poquito más de la aplicación porque ya hemos hablado muchísimo de todas las cosas nuevas que tiene así que bueno ahí les dejo como esa esa inquietud para que sigan aprendiendo de la aplicación ya saben que acá están pues los ajustes básicos que siempre hemos usado y muchas más cosas bueno algo adicional es que para las personas que han estado pendientes de el vídeo de cómo descargar las playlists de Spotify este vídeo está en tiktok así que pueden irse al al vídeo que les voy a dejar en la descripción del vídeo de este vídeo para que puedan saber cómo hacerlo el vídeo lo había subido acá youtube y youtube lo bloqueó de hecho no he estado subiendo vídeos porque tengo dos strikes y estaba bloqueado por un tiempo en precisamente por esto por la aplicación de del Spotify entonces bueno ya saben cómo cómo lo pueden hacer yéndose directamente a tiktok y allá está el videíto listo chicos espero entonces este vídeo les haya sido bastante útil y lo puedan esto puedan utilizar bien la aplicación si tienen alguna inquietud alguna duda me la pueden dejar en la caja de comentarios recuerden dejar su like si les ha sido de utilidad no siendo más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego